¡Hola a todos! ¿Cómo están hoy? En esta clase de la semana se aclaren algunas dudas, ¿ok? Vamos a empezar y vamos a seguir viendo acerca de lo que quiero y de lo que necesito. What do you want? ¿Qué es lo que quieres? And what do you need? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Ok? Vamos a empezar con action verbs. Esta semana vamos a estar trabajando cómo conjugar estas frases de I want or I need con cuatro verbos diferentes. ¿Ok? Estos verbos van a ser do and have. El verbo do significa hacer y el verbo have significa tener. Por ejemplo, si yo digo I want to do, yo quiero hacer. ¿Ok? Y si yo digo I want to have, yo quiero tener. ¿Ok? Si yo digo I need to do, yo necesito hacer. ¿Ok? Y si yo digo I want to do, yo quiero hacer. ¿Ok? Hasta aquí espero que todo esté claro. Acuérdense, son las frases. Las frases I want to significa yo quiero. I need to, yo necesito. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. I want to do my homework. ¿Ustedes qué creen que significa I want to do my homework? Ok, great. I want to do my homework significa yo quiero hacer mi tarea. ¿Ok? Tenemos el pronombre I que significa yo. Tenemos la frase want to que significa quiero. Do que es el verbo, que es el verbo en acción, que es hacer. Y nuestro complemento my homework. Entonces tenemos que my homework es mi tarea. Entonces tenemos la frase I, yo, want to, quiero, do, hacer, my homework, mi tarea. Yo quiero hacer mi tarea. ¿Ok? Entonces vamos a repetir nuestra frase con el verbo que estamos trabajando ahorita. I want to do. Good job. Otra vez. I want to do. Yo quiero hacer. Ok. Ahora bien, ¿cómo sería yo necesito hacer? ¿Cómo creen que sería la frase yo necesito hacer? Yo necesito hacer ejercicio para estar saludable. ¿Ustedes creen que sería I need to have or I need to do? Para los que dijeron I need to do, great. Así es. I need to do. Yo necesito hacer. Volvemos con lo mismo. I, yo, need to, necesito. Do, que es hacer, el verbo hacer. Work out to do, to be healthy. Work out es ejercicio to be, para estar. Healthy, saludable. ¿Ok? I need to do. Vamos a repetir esa frase que quiere decir yo necesito hacer. ¿Ok? I need to do. Good job. Una vez más. I need to do. Excelente. Yo necesito hacer. Muy bien. Yo necesito hacer ejercicio para estar saludable. I need to do work out to be healthy. Ahora bien, vamos con el verbo have, que viene siendo exactamente lo mismo. Solamente vamos a cambiar este verbo, que es do, que es hacer, por el verbo have, que es tener. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. I need to have. Yo necesito tener. ¿Qué necesitamos tener? Una casa donde vivir, ¿verdad? I need to have a house where to live. Yo necesito tener una casa donde vivir. ¿Ok? Repetimos la frase yo necesito tener. I need to have. Good job. Otra vez. I need to have. Yo necesito tener. Ahora bien, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. ¿Cómo creen ustedes que sería yo quiero tener? Yo quiero tener. Para los que dijeron, I want to have. Excelente, así es. I want to have a new bicycle. Yo quiero tener una bicicleta nueva. Good job. Si ya se dieron cuenta, es exactamente lo mismo. Cambiamos el verbo have. Digo, cambiamos el verbo do por el verbo have. ¿Ok? Repetimos nuestra frase yo quiero tener. ¿Cómo lo dirían ustedes? A ver. Great. Ahora sí, vamos a repetirlo. I want to have. Yo quiero tener. I want to have. Yo quiero tener. I want to have a new bicycle. Yo quiero tener una bicicleta nueva. Great. Ahora vamos con otros dos verbos. ¿Ok? Esta vez nos vamos a enfocar en otros dos verbos, que es el verbo go, que significa ir, y el verbo eat, que significa comer. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Cómo conjugarían ustedes yo quiero ir o yo necesito ir? ¿Los escucho? Great. Vamos a ver los ejemplos. I want to go. Yo quiero ir. I want to go. Repetimos. I want to go. Great. I want to go to the cinema when the quarantine ends. Yo quiero ir al cine cuando la cuarentena termine. ¿Ok? Yo quiero ir. I want to go. Ahora, yo necesito ir. I need to go to the school. Yo necesito ir a la escuela. I need to go. Yo necesito ir. Repetimos. I need to go. Great. ¿Otra vez? I need to go. Good job. Yo necesito ir. ¿Ok? Ahora vamos a ver el verbo eat, comer. Y esta frase, I want to y I need to, la podemos conjugar con cualquier verbo que tengamos. Ir, comer, vestir, subir. Todos los verbos son los que podemos conjugar a I want to y I need to. ¿Ok? Vamos a ver el verbo comer que es eat. Ok. Today, hoy, I want to eat a hamburger for dinner. Hoy, yo quiero comer una hamburguesa para la cena. ¿Ok? Si ya se dieron cuenta, es el mismo procedimiento. Aquí tenemos I, que es nuestro pronombre. Want to, que es nuestra frase yo quiero. And eat, que es el verbo comer. Hoy, yo quiero comer una hamburguesa para la cena. Today, I want to eat a hamburger for dinner. Repetimos nuestra frase. I want to eat. Yo quiero comer. Una vez más. I want to eat. Yo quiero comer. Good job. Great. Ok. Ahora, quiero que ustedes me digan algo que quieran comer el día de hoy. Díganle, mamá, si está mamá a tu lado o papá. Dile, hey, dad, or hey, mom, I want to eat. ¿Y qué es lo que quieren comer hoy? For example, I want to eat pizza. Or, I want to eat french fries. ¿Ok? Dile, mamá, ¿qué quieres comer el día de hoy? Great. Ok, ahora, I need to eat. Yo necesito comer. ¿Qué es lo que necesitamos comer? Necesitamos comer frutas, verduras, carnes, en fin, para poder estar nosotros saludables, ¿verdad? Todo lo que contenga vitaminas es bueno para nuestro cuerpo. Y sabemos que las frutas son buenas para nuestro cuerpo. Entonces, I need to eat fruits to be healthy. Yo necesito comer frutas para estar saludable, ¿verdad? Entonces, repetimos la frase, yo necesito comer. I need to eat. Repeat after me, please. I need to eat. Yo necesito comer. Great job. Ok, ahora sí, ya dejamos en claro qué es I want to... A ver, vamos a ver. I want to do. Yo quiero hacer. I need to do. Yo necesito hacer. I want to have. Yo quiero tener. I want to do... I need to have. Perdón, yo quiero. Yo necesito tener. I want to go. Yo quiero ir. I need to go. Yo necesito ir. I want to eat. Yo quiero comer. And I need to eat. Yo necesito comer. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver otros ejemplos. Ok, wants or needs. Gustos o necesidades. Les voy a poner unas imágenes y ustedes me van a decir si es una necesidad o es un gusto. Por ejemplo, de medicina, la medicina, it's a want or is it a need? ¿Es una necesidad o es un gusto? Ok, ustedes no van a contestar si es un gusto o it's a need si es una necesidad. Vamos a ver. Vamos a ver. The medicine, it's a need. Es una necesidad. Ok. The chocolate. Mmm, chocolate. It's a need. Is it a need or is it a want? ¿Qué es? ¿Un gusto o una necesidad? I think it's a want. Es un gusto, ¿verdad? De repente que se nos antoja comer chocolatito, ¿verdad? Ok. Seguimos. Clothes. La ropa. La ropa. Is it a need or a want? ¿Qué será? ¿Una necesidad o un gusto? I think it's a need. Right? Es una necesidad. Tener, usar ropa es una necesidad. And the last. Go to the park. Ir al parque. It's a need or it's a want? It's a want. Muy bien. Es un gusto. Bueno, ahora sí. Espero que con esta presentación haya quedado un poquito más claro acerca de cómo hacer frases como yo quiero ir, yo necesito comer, yo necesito tener, yo quiero tener y yo quiero hacer o yo necesito hacer. Empecemos con la actividad número uno. Vamos a poner nuestro nombre, nuestro grado y nuestro grupo y la fecha, ¿ok? La fecha en la que estamos realizando la actividad. We're going to read the instructions. Vamos a leer las instrucciones. Escribe una oración en cada tabla usando los verbos del cuadro con tus deseos y tus necesidades, ¿ok? Son los cuatro verbos que estuvimos viendo hace un ratito. Do, que es hacer. Have, que es tener. Go, que es ir. And eat, que es comer. Acá tenemos el ejemplo. I need to have a house where to live. Yo necesito tener una casa donde vivir. Y I want to have a new bicycle. Y yo quiero una, tener una bicicleta nueva, ¿ok? Ustedes van a hacer las oraciones de, con la palabra homework y con la palabra workout. Como vimos en la presentación, homework, yo quiero o yo necesito hacer tarea, ¿ok? Dependiendo de lo que vimos en nuestra presentación. Por ejemplo, a ver, aquí. I want to do my homework or I need to do a workout to be healthy. Y es lo que van a escribir ustedes en cada una de estas, ¿ok? Want to and need to. Y así con el verbo go, con el verbo eat y con el verbo have. La ropa es una necesidad o un gusto. Tener un perro es una necesidad o un gusto. Ir al cine es una necesidad o un gusto. Ir a la escuela, ¿qué será? Y así mismo con cada una de las imágenes, ¿sale? Aquí está el ejemplo de cómo vamos a usar las frases, cómo vamos a escribirlas. Por favor, si pueden hacerlo sin ver los ejemplos en la presentación, háganlo. Eso les va a servir mucho. Pero si no pudieran construir la oración, ok, podemos echar un vistazo y regresarnos el video a donde están cada una de estas oraciones, ¿ok? Por último, la actividad número tres, digo la actividad número dos, es Recorte y pega las imágenes en la tabla correcta. Después escribe una oración usando las frases yo quiero o yo necesito como en el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, seis imágenes, ¿ok? Tengo la imagen de un ice cream, que es un helado. A house, que es una casa. A dog, que es un perro. Water, que es agua. Soccer, que es una acción de jugar fútbol. And sleep, que es dormir. Ustedes van a recortar las imágenes y la van a pegar en donde corresponde. Needs, que son necesidades, y wants, que son deseos. Por ejemplo, aquí tenemos, I want to have a dog. Yo quiero tener un perro. ¿Ok? ¿Qué es la imagen que va a ir acá? Ice cream, house, dog, water, soccer, or sleep. Va a ir dog, muy bien. Ahora ustedes van a elegir una que vaya con las necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos? I need, ¿qué es? I need to have a house. Yo necesito tener una casa. Yo quiero comer un helado. Yo necesito tomar agua. Oye, aquí hemos estado utilizando el verbo tomar o beber, que es drink. ¿Ok? Yo quiero jugar fútbol y yo necesito dormir. Slid es un verbo. ¿Ok? Yo necesito dormir. Y es lo que vamos a estar pegando en cada una de nuestras hojitas, ya sea necesidades o ya sea gustos. Sale, vamos a escribir una pequeña frase con quiero y con yo necesito. Y por último, nos vamos a ir a nuestro videojuego. Le vamos a dar click a los que podemos ver nuestras actividades en computadora. Y nos va a redirigir a este juego que se llama Needs and Wants. ¿Ok? Dice, vamos a ver acerca de algunas situaciones que son gustos o necesidades. Aquí nos dice, una necesidad es algo que tú o tu familia necesitan tener para estar seguros. O para tener una vida saludable. Por ejemplo, como ropa, comida, medicina y transporte. Y un gusto es algo que tú y tu familia pueden disfrutar. ¿Ok? ¿Y qué puedes comprar? Vamos a elegir la mejor respuesta. Le vamos a dar start. You bought tickets to see your favorite band. Is this a want or an eight? Ok. Comprar tickets para nuestra banda favorita. ¿Qué será? ¿Es un gusto o una necesidad? This is a want or this is a need. Ustedes van a elegir, dependiendo de la imagen, si es un gusto o una necesidad. En este caso, comprar un ticket para ir a ver a nuestro grupo favorito es un gusto. Y le vamos a dar submit. Ok. Congratulations. You got it right. La tuviste correcta. Y así consecutivamente. ¿Ok? Con cada una de nuestras actividades. Y eso es todo por la clase de esta semana. Por las actividades de esta semana. No olviden, por favor, de mandarme sus actividades ya hechas y sus evidencias. ¿Ok? Yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Y los abrazo a distancia. Bye, chicos.